Muy buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo te va? Muy bien. Y la verdad que un placer recibirte en esta cuarta temporada del Info Claxo, en una jornada muy especial en el marco de lo que implican los feminismos, las diversidades, las disidencias, entendiendo que desde las publicaciones de Claxo se dice mucho y son temáticas totalmente transversales y no es una temática para pensar hoy en el 8M, sino a lo largo de todo el año. Claro, por supuesto. Por eso hoy en este día especial y en este programa especial por el Día Internacional de las Mujeres, nos interesa reflexionar sobre este día de lucha a partir de lo que hacemos en nuestro trabajo cotidiano. ¿No es cierto que nuestro trabajo cotidiano es, en definitiva, el catálogo de Claxo? Un catálogo en el que nos proponemos apoyar el acceso y la promoción en ámbito científico-tecnológico de las mujeres y visibilizar muy especialmente sus producciones que han estado, y vamos a repetirlo porque es necesario repetirlo, como todos y todos sabemos, silenciadas durante tanto tiempo. Entonces, en esta oportunidad, queremos contarle que estamos publicando en el día de hoy lo que será la novedad editorial de esta semana, un nuevo libro de Karina Batiani, nuestra directora ejecutiva. ¿Te cuento un poco más? Sí, claro que sí. Muy interesante. Mirá, va a haber entonces un nuevo libro, va a estar publicado. Y bueno, como ya en varias oportunidades Karina presentó acá, digamos, o sea, las temáticas relacionadas con feminismos, las temáticas de cuidado son centrales en relación al tema de los feminismos y en el trabajo académico de Karina. Pero contanos de qué se trata esta novedad editorial que ya nos adelantás acá y que la veremos plasmada en las próximas horas. Sí, ya en realidad ya la pueden descargar de la librería latinoamericana que está en acceso abierto y muy pronto va a estar en librerías de Buenos Aires, de México y de muchos otros países de América Latina. Es un libro donde Karina aporta su mirada desde el ámbito académico y científico para pensar los desafíos que tienen por delante las ciencias sociales en la coyuntura latinoamericana y caribeña. En desafíos que adquieren otros matices, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la brecha de género, de las participaciones de las mujeres en la ciencia y la tecnología, de las implicaciones de la historia y la política en estos aspectos. El rol de las mujeres, más bien su inclusión en el nivel superior del sistema educativo y en especial en el ámbito de las ciencias sociales, creció mucho en los últimos años y significó la ampliación de los campos temáticos, así también como del campo formativo. Es decir, que no solo hemos podido reconocer un aumento de la masa crítica que nosotras producimos, sino que es también posible proyectarlo a las nuevas generaciones de jóvenes investigadoras, que es también a las que les está hablando Karina, ¿no es cierto?, en este libro. Es una discusión que se basa, como viene nuestra querida Dora Barrancos, en el vínculo entre conocimiento y política, pero también en el vínculo entre conocimiento y sociedad. Es un nuevo volumen que, como ven, se enmarca en la colección masa crítica, que está en coedición con TNI, que plantea la urgencia de superar las inequidades y las desigualdades de nuestra región a partir de una tarea siempre colectiva, y desbozar un nuevo contrato social que permita la construcción de un mundo más justo. En este camino, lo que plantea Karina Batiani es que las ciencias sociales deben adquirir un papel renovable, fundamentalmente protagónico, ya que sus herramientas van a resultar fundamentales para orientar la toma de decisiones de los gobiernos. Y es decir que aquí también se dirige a los decisores de políticas públicas, ¿no es cierto?, para repensar esas políticas estructurales, para esbozar una propuesta colectiva en América Latina y el Caribe. Y este nuevo volumen está destinado también, como no, a marcar agendas, pero también a interpelar y a potenciar los procesos de transformación social. Esto es algo que tiene que ver también con el propósito de la colección, porque esta colección se puede... ...a disposición de lecturas y lectoras que intentamos que sea también un público más amplio que solo el público, digamos, más académico de las ciencias sociales, y que tiene un conjunto de textos que son muy importantes para interpretar las nervaduras del presente y desplegar esas capacidades colectivas que existen para transformarlo, ¿no es cierto? Y, bueno, esto en definitiva, digamos, es un libro que para nosotros resulta muy importante y que queremos y los invitamos a todos a que ya lo puedan descargar y buscar en nuestra biblioteca y queríamos que saliera porque es muy representativo justamente en este 8M. Entonces, Fer, ya se puede encontrar en Claxo, podemos encontrarla en la biblioteca, en la librería, esto es así, lo podemos ver, descargar y leer desde ahí. Sí, por supuesto. Y si querés también aprovechamos la oportunidad para recordar, digamos, que en esta gestión feminista de Claxo nos encontramos, no solo en este libro, sino trabajando fuertemente para alcanzar la paridad de género en las publicaciones, y como decimos, cuando hablamos de publicaciones, hablamos de libros, hablamos de boletines, hablamos de cuadernos de trabajo, de la revista Tramas y Redes, y para trabajar también en el reconocimiento de las mujeres cientistas sociales, pero también con una amplia representación de América Latina y el Caribe, con una perspectiva intergeneracional, interdisciplinaria, para construir, como decimos y queremos repetirlo, un verdadero archivo de los feminismos latinoamericanos. Y esto se ve plasmado muy, pero muy especialmente en la colección Antologías Esenciales, la primera colección a la que, volvemos a decir, llegamos a la paridad de género. Y el último volumen publicado de esta colección es el de Marta Lamas, en dimensiones de la diferencia, género y política. Esta antropóloga mexicana que todos conocemos, es sin duda una de las voces latinoamericanas más influyentes en los feminismos del subrobar. Y en este libro reúne los principales aportes y las discusiones actuales de los feminismos, que insiste ella, necesita alianzas, más allá de lo identitario, de quienes constituyen o no los feminismos, sino que, dice, es preciso enfrentar no solo la dominación de género, sino también las heridas neoliberales. Por eso hablamos también de género y política, ¿no es cierto? Y acá se pueden encontrar, aunque ya lo hemos comentado, lo recordamos, sus escritos fundamentales a lo largo de esta trayectoria, desde los aportes a la cuestión del género hasta discusiones sobre el trabajo sexual. Y sus trabajos, digamos, se cruza la antropología, la sociología, el psicoanálisis, y son realmente imprescindibles para el movimiento feminista argentino y latinoamericano. Y es un libro que está teniendo realmente una amplia, amplia repercusión de público. Entonces, por eso queríamos traerlo también, recordarlo hoy en este 8M, porque es un libro fundamental para los feminismos de América Latina. Y Fer, ha tenido un nivel de repercusión realmente muy alto. Vimos una cantidad de notas, de entrevistas a Marta, que se ha hecho, bueno, ha sido una participante muy importante en la conferencia del año pasado. Y realmente generó muy buena repercusión esta publicación, que, bueno, que realmente está teniendo mucho impacto. Entiendo que ahí, esta variable que vos hablabas hace un ratito, de no solamente impactar en los sectores académicos, sino también ampliar el esquema de impacto de estas publicaciones, me parece que se está dando con mucha fuerza en relación a estas nuevas publicaciones que nos comentás. Tanto la de Marta, que ya tiene un tiempito, como lo que puede llegar a pasar con los desafíos de las ciencias sociales, este libro que nos estás mostrando en estreno. Sí, sin duda. Porque yo creo que es importante dirigirse a nuestros colegas cientistas sociales, pero también dirigirnos a el público en general y dirigirnos también a las nuevas generaciones. Y estos libros están lográndolo, no solo a través del acceso abierto, que es la herramienta fundamental para que todos y todas podamos llegar a los libros, sino también a partir de las redes sociales, a partir de los medios de comunicación, a partir de la llegada también, por qué no, a las librerías, a las ferias internacionales, temáticas alternativas a las que Claxo se va acercando. Y esto hace que podamos llegar con todas estas nuevas temáticas, esta nueva agenda a un montón más de gente, ¿no es cierto?